Mi hermano recibe tratos especiales, de sus doctores especiales, es orden de la corte Hoy te vi muy temprano aquí y anoche Jade te vio muy tarde No, aquí está normal ¿Saben qué mi hermano es? Un dato raro Mis papás lo llevaron a un lugar especial en Idaho, donde los doctores pueden lograr que salga vitalmente relajado y no pueda escapar ¿Cuánto tiempo va a estar en Idaho tu familia? Haría entre 6 meses y 2 años ¿2 años? Mi hermano está mal de la cabeza ¿Estás bien ahí? Sí, es algo acogedor, me recuerda a mi closet cuando me escondía de mi hermano ¿Qué te escondías de tu hermano? Es que, tú sabes, para sobrevivir...